Batili recibe la nacionalidad francesa. Lassana Batili, maliense de confesión musulmana, 24 años de edad, logró esconder en una cámara frigorífica a seis clientes del supermercado judío de París, atacado por un islamista. En la tarde del martes recibió la nacionalidad francesa. La gente me toma por un héroe, pero yo no soy ningún héroe. Soy Lassana y seguiré siéndolo. Soy muy feliz, pero esto es muy difícil para mí también. Le he perdido a alguien a quien quiero mucho. Siempre nos hemos reído juntos. Batili había pedido la nacionalidad en junio pasado. El primer ministro Manuel Valls recalcó la importancia de la república al margen de opinión política, origen o religión. El viernes negro, día 9, Batili estaba en el supermercado judío en el que trabajaba desde hacía cuatro años. Fue cuando irrumpió el islamista Medikuli Bali, uno de los tres terroristas islámicos que mataron a 17 personas en París. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!